¡Bibes! Les enseño... ¡Hello, babies! Les enseño, estas son las cajas de las fajas. Aquí llegó la nueva producción porque vamos a vender en Amazon y en Mercado Libre. ¡Yeah, baby! Aquí están todas, todos los colores, las tallas M, grande y extra grande, color negro, color lila, color rosa, color naranja y color gris. Aquí está todo, bebés. Estoy muy emocionada. Gracias a ustedes que de verdad, yo sé que les encanta la faja porque de verdad es muy, muy, muy buena. Y si no la has comprado, bebé, pues entonces ve, corre a alwaysfit.mx y ahí la puedes comprar. Y el 19 de este mes vamos a hacer un Zoom, Mariano y yo, para responder todas sus dudas y vamos a estar dando planes alimenticios y también planes de entrenamiento ahí en ese Zoom. Gracias. 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 Gracias.